Mi nombre es Graciela, mi edad 42. Soy cristiana y profesional. Mi deseo ferviente es formar mi familia. Actualmente no tengo pareja y soy divorciada. En ocasiones ese deseo ha causado dolor, frustración y desilusión. Actualmente cultivo amistades cristianas, pero mi deseo es hallar una pareja que ame a Dios y sea un hombre preparado intelectualmente. ¿Cuál es su consejo? Y gracias por bendecirnos con su vida, testimonios y sanos consejos. Que Dios le bendiga. Bueno, qué lindo. Gracias, Stephanie. Bueno, es una pregunta muy natural. Yo recibo bastante cartas de este tipo. Por eso escribí aquel libro que se hizo famoso hace muchos años, Con quien me casaré, y era dirigido a la juventud. Y de repente empezamos a recibir cartas como esta de Graciela, diciendo, Yo ya no soy joven, pero quisiera casarme. O, ¿y si me quedo soltera toda la vida? Y entonces al libro Con quien me casaré, que lo venden por ahí en las librerías cristianas, le agregamos un capítulo hace como 15 años, ¿y si me quedo soltera? O creo que se titula, ¿y si no me caso? La Biblia toca ese tema. Para Graciela, que dice que es divorciada, no sabemos si tiene hijos o no de su primer matrimonio. Bueno, Graciela, primero, parece por su carta que me leyó Stephanie, el correo electrónico será, este, que es una mujer de Dios, se ve que es profesional, según dijo, y quisiera volverse a casar. Es natural que uno quiera hacer eso. Ahora, este, dos o tres cosas. Primero, la Biblia dice que ser soltero es un estado muy honorable. San Pablo lo dice repetidamente, la Biblia lo enseña, el Señor Jesús, por supuesto, ni pensarlo, él no se casó. San Pablo parece que fue soltero toda la vida, o quizás viudo, y después se convirtió a Jesucristo. Pero él nunca menciona esposa que él tenía esposa. Este, en la palabra de Dios se enseña que ser soltero, por amor a Jesucristo, o porque el Señor simplemente no le encuentra una pareja, o le envía una pareja, que es oportunidad para servir a Dios en forma extraordinaria. Algunas de las personas más usadas por Dios, a través de la historia cristiana de 2000 años, y aún en el Antiguo Testamento, eran personas solteras que nunca se casaron. Pero la Biblia dice que si uno no puede mantenerse el control propio, en los deseos sexuales, el deseo de intimidad, el deseo de cariño, de calor, mucha gente no puede vivir sola. Patricia y yo tenemos una sobrina, que ya es una mujer de 53 años de edad, ella adoptó una criatura de Vietnam, en el Asia, y nosotros participamos en ayudarle a ir a encontrar a esta preciosa niña, que ahora ya está en la universidad. Ella la adoptó cuando era una niñita de año y medio, dos años, ahora es una muchacha ya de 18 años de edad, linda chica, de trasfondo chino, pero la encontró en Vietnam, en la República de Vietnam. Ahora pues, ella se llama Ana, a Anne Schofield, y ella es solterita, si viniera un hombre que a ella le agradaría, estoy seguro que se casaría. Pero siempre ella dice, a mí no me ha llegado el hombre que yo busco. Me acuerdo una solterita en la Argentina, era misionera para la niñez de Lappen, la Liga Argentina para la Evangelización del Niño. Y ella fue solterita, murió a los 103 años de edad allá en Buenos Aires. Era una gran amiga que nos inspiró a todos, a mis hermanas y a mí nos enseñó a evangelizar niños. Ella, cuando yo le hacía broma y le decía, estás viejita, tenés que enamorar y casar, y dice, encontrame un hombre y me caso. Pero no tenía interés en casarse, porque ella sentía que solita podía hacer cosas mejor. Tenía una compañera misionera también, que quedó soltera toda la vida. Ella era de Inglaterra, la linda mujer Margarita Tyson, y Zida Krieger era la que les contaba yo. Qué lindas mujeres, cómo las usó Dios. ¿Y sabe lo que dice Isaías capítulo 55? Unas palabras muy excelentes para los que quieran solteros. En Isaías creo que es 55, ¿no? A ver, bueno, ahora no la encuentro. Pero es en Isaías 53, 54, 55. Dice, más son los hijos de la soltera que de la que se casó. Y yo me acuerdo analizando este pasaje, y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que más es la mujer estéril, que no puede tener hijos o que no se casa, y que no tienes hijos? Dice, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada. Ensancha tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, no seas escasa, alarga tu casa. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer conoce a Cristo, y el Señor no le manda una pareja, en vez de renunciar a todo, y en vez de volverse desesperada. Tengo una hermana, mi hermana mayor, se llama Matilde, ya está en los 70 y tantos años de edad. Ella ha sido soltarita toda la vida, y es una mujer alegre, una mujer contenta, no perfecta como yo, pero una gran hermana, mi hermana mayor Matilde. Y vive en Buenos Aires, soltarita toda la vida, pero ella sirve al Señor, canta en el coro de la iglesia, evangeliza, habla con la gente de Cristo, ha vivido una vida completa, una vida alegre, y cuando ve a muchas parejas que se desesperan por casarse, y al fin no consiguen compañero o compañera, Matilde dice, yo prefiero ser soltera que vivir la vida que está viviendo esta gente, gente casada que no se lleva bien, que riñe que es, se insultan, que se gritan, dice, prefiero estar sola en la casa, cocinarme para mí, salir con mis amigas, y evangelizar a los demás. La verdad que uno tiene que esperar en el Señor. Graciela, mire, usted ha sido casada, y ahora divorciada. Tiene derecho a querer casarse de nuevo, pero hay que usar mucha prudencia, como usted sabe. Mientras tanto, no pase toda la vida pensando, ¿cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene este hombre que estoy buscando? Más bien decir, ¿cómo te sirvo, cómo te sirvo, cómo te sirvo, Señor? Y en este pasaje, dicho sea de paso, que es Isaías 54, lo encontré, en este pasaje dice, yo soy tu esposo, dice el Señor, yo soy tu marido, es tu hacedor. Versículo 5. El Señor dice, yo voy a ser tu marido. Y en algunos casos, evidentemente, porque en la población mundial, el 52% de la población son mujeres, el 48%, más o menos, son hombres. O sea que hay cuatro puntos en que hay mujeres que no se van a casar. Entonces, en vez de desahuciarse o humillarse o sentirse triste o qué sé yo, no hace falta. Es mejor decir, Señor, tú eres mi marido, yo te voy a servir. Si algún día me traes un hombre, me caso. Si no me lo traes, me quedo soltarita, pero te voy a servir a ti. Esa es la mejor palabra que le puedo dar, estimada Graciela. ¡Gracias!